Música Acá está Miriancita con nosotros que nos va a contar cómo le fue con el programa de estos cojines que se supone que hace muchos años se realizaban. Miriancita, bienvenida. Miriancita, muchas gracias por la invitación. Estoy muy contenta y agradecida. De verdad, inmensamente. Estoy muy feliz de estar aquí. Cuéntame, pues yo imagínate cómo estoy de tenerte. Es una joya Miriancita. Trabaja todas las obras manuales que ustedes se imaginen, pero para ella el haber hecho estos cojines acá, primero el que la reconocieran fue algo maravilloso y el que la tuvieran en cuenta en semejante curso que hizo, que nunca se imaginó que tanta gente la viera. Pero cuéntanos Miriancita, ¿cómo fue? Sí, Yanicita, a través del internet nos llamaron y la niña Sandrita me ayudó a coger las llamadas, los teléfonos y la gente agradecida de que recordaban de hace muchos años que estuvieron trabajando, pero que ya en este momento no se acordaban. Dos señores me llamaron y me felicitaron mucho porque dijeron que habían recordado lo que ellos hacían en ese entonces y ellos trabajaban haciendo vestidos de novia, de gala. Y de niña. Con estas puntadas, pero que ya no se acordaban. Y en realidad que fue muy exitoso y yo le agradezco muchísimo a la gente que me colaboró porque hicimos unos seminarios mañana y tarde por dos meses. Fue un éxito total, total, total. Yo estoy muy agradecida con el programa, Yanicita. Pues Miriancita, me alegra muchísimo porque la verdad estos cojines que ustedes ven acá fueron los que ella enseñó para las señoras que están ahora nuevas. Estos cojines que yo me acuerdo que los tenía mi mamá en su casa, pero con estas mismas puntadas se hacen los vestidos de las niñas, estos vestidos de pellizquitos que son costosísimos porque son hechos a mano. Y esto mismo fue lo que enseñó Miriancita y sigue enseñando y le sigue enviando las puntadas a las casas de cada uno de ustedes. Y bueno, a mí me alegra muchísimo que hayas tenido ese éxito, pues tuvo que abrir en su casa un sitio especial para enseñar. Sí, así fue. Por eso traigo de nuevo, insisto, en que no se cansen de hacerlo porque esto es muy lucrativo, esto tiene mucha salida. Es un poquito de trabajo, hay muchas puntadas, yo quiero que no se cansen, que lo hagan. Claro que sí, tú los enseñas. Porque esto con el tiempo volvemos a impulsar y es buen negocio. Es reinventar. Sí. Tú estás reinventando y por eso hoy nos ha traído algo hermosísimo, que ella lo hacía para sus nietas. Sus nietas no, en ese tiempo eran sus sobrinas, sus hijas. El niño. El niño que está allá, que es un viejo ya, es un grande, y le hiciste esa caja tan hermosa para bebé. Y así en estas puntadas, perdón, Janesita, en estas puntadas se pueden hacer las cunas, la cuna agullonadita con su toldillo. Eso es maravilla. Imagínense. Maravilla, maravilla. Maravilla. Entonces, las cositas y... Bueno, Miriamcita, estás re... Yo les voy a recordar todo lo que yo aprendí cuando era joven. Ajá. Y... Bueno, pues acá tenemos... Y nunca me ha faltado el trabajo. Imagínense. Nunca. Qué delicia. Bueno, pues ustedes van a estar pendientes porque yo voy a tener a Miriamcita acá muy presente, porque la verdad que hay cosas bellas de manualidades que dejamos olvidadas y que realmente las necesitamos para hacer cosas maravillosas actualmente. Bueno, ¿esta qué tela es, Miriamcita? Bueno, hoy vamos a trabajar este neceser o un patín para bebé. Ah, es un patín para bebé. Sí, que tiene acá para los cosméticos, aceite, la crema, el shampoo, y aquí podemos guardar los copitos, las pinzitas, el acetaminofén, el doles. ¡Ay, divino! Bueno, el carné, cositas. No, mejor dicho, ese está perfecto y es un patincito, es un patín. Vean, la forma es perfecta. Sí. Bueno, pues vamos a hacer algo que créanme que no está en el comercio. Ustedes no lo han visto. Sí, sí estuvo. Pero hace a tiempo. Pero hace mucho tiempo. Entonces yo les voy a recordar porque esto es muy importante. A ver. Vamos a aprender a sacar el molde. A ver. Porque vamos a decir que yo no lo hago porque no tengo el molde. Ajá. Entonces nosotros vamos a tener un tarrito más pequeño o más grande. O... Del tamaño que cada uno quiera. Del tarrito que sea. Entonces por eso no podemos sacar un molde para todos los tarritos. Ajá. Cada tarrito tiene su molde. Perfecto. Si los vamos a hacer en serie, entonces aquí ponemos... Y marcamos la colita del tarrito. Ella es excelente profesora. Ahí. ¿Cierto? Ajá. Entonces aquí vamos a calcular, vamos a hacerle la forma del zapatico de Bea. Esta es la parte de adelante. O sea, ahí está el tarrito de adelante y el de atrás. Esta es la plantilla. Ya, perfecto. Esta es la plantilla. Entonces nosotros ya sacamos esta de esta manera. Ajá. Y lo entonces vamos a cortar sacando el molde así. Pero Miriancita, para la parte de adelante, ¿es otro tarrito? O sea, tenemos el alto que es el de atrás. Sí. Y el de adelante. Es un... Es un... Ese lo vamos a hacer con un... Con riata. Ah. Ese tiene un... Una forma diferente de hacer la parte de adelante. Sí, un sistema. Entonces... Yo pensé que era otro tarrito. No. No hay excusa para decir que no lo hacemos porque no tenemos el molde. Ya. Vea. Si lo queremos más grande, la parte de adelante, pues lo hacemos más grandecito. Ajá. Vea. Este es el molde del patín. Claro, ahí está el piecito, pues. La base. La base. La suela del patín. La suela del patín. Entonces, vamos a partir... Como esta ya es la suela, entonces ya es un molde completo, ¿cierto? Ajá. Ya es la suela. Pero vamos a sacar de esa suela, vamos a sacar el molde del... De las partes del patín. Ajá. Pongamos atención. Vea. A esta partecita la vamos a hacer más profundo para que nos dé bien... La entrada. La entrada al tarrito. Y eso es todo. Vea. Ahí está el molde. Ya tenemos la plantilla. Entonces, esta es la parte de adelante y esta es la parte de atrás. ¿Listo? En este momento, en este momento es la plantilla... La parte de abajo. Así. La de abajo. La plantilla así. Ajá. Esta. Esta. O sea... A ver, tú colócalo para que las señoras se entiendan. Aquí. Y acá. No, esta no. Esta es la tapa de acá. Ajá, listo. ¿Sí? Entonces, la plantilla es la primera que sacamos total. Ajá. ¿Sí? A ver, ahí vamos entendiendo poco a poco. Esta, mire, esta es la plantilla. Esta es la plantilla completa. Sí. Ajá. Así. A eso me refería. Vea, esta es la plantilla completa. Muy bien. Ahora sí. Ya entendimos, ¿verdad? Ahora sí, listo. Ok. Entonces, esta es la partecita de la parte de adelante. Ajá. Y esta es la tapita. ¿Del tarrito? Sí. Entonces, para hacer el tarrito, vamos a tomarle la medida del contorno. Sí. Y dejándole medio centímetro para la costura. Muy bien. Y el largo. Ajá. Le vamos a colocar una guata. Sí. Vamos a coserlo por acá. Muy bien. Y lo vamos a... Lo voy a forrar. Lo voy a forrar. Lo voy a forrar. Forradito bien bonito, que le quede así. Entonces. Bueno. Entonces. Yo traje aquí la manera como se abullona. Bueno, vamos a ver cómo es que se abullona. Vamos a colocar la tela acá, que nos quede el derecho para acá y el derecho por encima. Ajá. Tú me haces un favor, Miriamcita, corres el tarrito hacia atrás. Ahí. Listo. A ver. Aquí. Sí. Tela por el derecho. Sí. Y por el derecho. Ajá. Y la guata viene en el centro. En el centro. Perfecto. Entonces, ya lo vamos a recortar. Dejando que medio centímetro, un centímetro. Es que esto, si tenemos fileteadora, excelente. Si no tenemos fileteadora, entonces con el zigzag. Yo creo que la mayoría, Miriamcita, lo tenemos que hacer en zigzag en la máquina. Sí. Pero te imaginas cuántas señoras no estarán allá felices porque le van a hacer un zapatico de estos a su bebé. Y esto es, esto es un trabajo que no tiene mucha inversión. Para nada. Y la telita la podemos, como quieran, de cuadritos, de muñequitos. Y a mí me encantan los cuadritos. De muñequitos. Como quieran. Y si es para niña, pues le ponen rosadito y bueno. Entonces, vea. Ya lo cortamos así. Sí. Ahora sí le vamos a pasar la fileteadora o el zigzag bien tupidito. Por el bordecito. Por el bordecito. Y nos queda así. Ah, tú ya lo coces y le pones el encajito. Y le ponemos, lo fileteamos aquí para que no nos vaya a quedar fero. Se quede bien lindo. Ajá. Y le colocamos el encajito bien en la orilla y que nos quede con arandelita acá y arandelita acá. No, pues es que es un sueño. Miren esa belleza. Le puso un doble encaje. Miren esta belleza. Es acá uno más delicadito, muy tierno. Y el del borde. La verdad, ese encaje no lo conocía. Es un encaje muy fino, muy bonito. De muy buen gusto, como todo lo tuyo, hermoso. Bueno. Y ahora. Entonces, ahora vamos a tomarle la medida a la base que tenemos del patín. Ajá. Vamos a medir cuánto tiene en contorno. Sí. Bien medidito porque si no nos va a sobrar, nos va a quedar así. ¿Sí? Sí. Ahí, al contorno bien. Dejamos lo de la costurita y cerramos. Muy bien. Cerramos. Esto viene forrado. Ese viene forrado. En la tela. Igual a esto, ¿sí? No, en la tela, en la misma tela de este. Del forro. Sí. De la suavetina, se llama. La tela. Entonces, cortamos y el forrito viene. Doble. Acá. Doble. Doble. Ajá. Es correcto, mire. Así. Y le dejamos un poquitico acá. Para coser. Y le cosemos aquí bien a ras. Que nos quede aquí bien. Como de la riata. Perfecto. Listo. Bueno, yo creo que está muy entendido, sin embargo, acá Miriancita va a volver a explicar la parte que envuelve la plantilla, digámoslo así, del patín. Cogemos la tela y la doblamos así. Sí. Así. Nos debe quedar bien acá. Y le pasamos una costura así. Por el borde de la riata. Por el borde, por el borde. Y le cortamos su sobrante, ¿sí? Sí, claro. Ahí. Ya. Ahora sí, esta es la medida. Sí. Y lo vamos a coser por acá. A la medida. Ajá. Y nos va a quedar así. Claro, queda la base del zapatico, del patín. Entonces vamos a colocar la plantilla con esta. Sí. Así. Y la vamos a coser por el borde. A la base. A la base. Perfecto. ¿Listo? Sí, perfecto. Entendido. Entendido, ¿verdad? Sí, claro. Entendido, el contorno y lo vamos a asegurar bien en la parte de atrás. Muy bien. Bien. Bueno, ya estando así, igual lo podemos filetear. Debiéramos filetearlo siempre para que quede mucho más fino. Aunque este... Pero también con el zig zag que da igual. Sí, sí. Sí. Entonces, lo vamos a voltear. Y en la parte de la plantilla vamos a hacerle un diseño que yo creo que las señoras ya saben cuando hacemos individuales. Sí. Que hacemos las figuritas. Me dañó. No, para nada. Está perfecto. Bueno. Es ya muy exigente. Le hacemos un diseño. Le pasamos costura, costura. Un acolchadito. Como un acolchado. Perfecto. En la parte de adelante le hacemos como rombito y en la parte del tacón le ponemos... Una rayita. Derecho, como de un taconcito. Ay, no. Súper elaborado. Nos queda así. Muy elaborado. Muy elaborado. Muy lindo. Bueno, entonces ya tenemos esto, el tarrito ya está forrado. Lo vamos a asegurar aquí muy bien. Que nos quede aquí también muy bien. Lo vamos a asegurar. Vamos a esperar un poquito. Bueno, le vamos a colocar la silicona que nos quede aquí por el contorno. Bien, bien pegadito. Bueno. Entonces, antes de ponerle el patín acá, vamos a decorar con encajito. Le vamos a poner encajito en la parte de adentro para que se nos vea bonito. Así. Perdóname, yo corro este tarrito para acá. Así. Así. Y lo estás colocando en la parte de adentro. De adentro. Para adornar la cajita. Sí, y con silicona. Con silicona. Ajá. Bueno, miren bien. Bueno, tú ya pusiste el encaje. El encaje por dentro. Perfecto, qué lindo. Ahí para... Pero solo a la mitad. A la mitad, la parte de adelante. Ajá. Porque aquí va el tarrito, entonces no hay necesidad de colocar el encaje. Ah, listo. Perfecto. Entonces, ahora le vamos a colocar el tarrito. Acá está el tarrito, Julián. Entonces, vamos a buscar la costura. Atrás. Atrás, con costura. Ah, claro. Costura con costura. Ahí. Ajá. Y lo vamos a asegurar. Todo este trabajo tiene silicona. Facilísimo. Es muy fácil. Me imagino que cuando tú los hacías, los cocías. ¿O cómo hacías? No. En esa época no había pegante. No, no se puede. Esta parte no se puede coser. Es muy difícil. No, no se puede coser. Y entonces, ¿cómo harían? ¿Con qué lo pegarían? Ni idea. No te acuerdas. Pero bueno, ya es recursivo. No, el colmón. En esa época había colmón y había todas esas cosas. Sí, porque aquí cómo se cose, en la parte de adentro cómo se cose. Sí, muy difícil, la verdad. Entonces, lo vamos a coser acá y le hacemos fuertes. Ay, miren qué lindo. Ya tiene la forma. Este nos corrió. A ver, yo te ayudo. Ahí. Perfecto. Miren, ya tiene la forma. Ya tiene la forma de zapato. Divino. Increíble. Aquí le vamos a colocar, en la parte de adelante, también le vamos a colocar el encajito. Ah. Ese encaje, además, me parece precioso. Yo no lo he visto. Es que este viene liso. Ah, de razón. Y tú lo recogiste. Y yo lo recojo y entonces ya lo tengo listo para... Yo sí decía, yo no he visto ese encaje, como ahora venden algunos recogidos. Sí. Pero es que además es muy elegante, es muy suave. Sí. Aquí. Solamente la partecita de acá. De adelante. No, ya las señoras que están allá viéndonos y están esperando bebé, ya tienen una idea que nadie la tenía en ningún almacén ni en ningún lado. Un hermosísimo patín de bebé. Para las niñas en rosadito me parece hermoso, en aguamarina, lila. Sí. Porque tenemos todo lo del bebé en un solo lugar. Ah, no, pues imagínate guardar los talquitos, el aceitico, todo lo que tú enumerabas hace un rato. Sí. Bueno. Ahí. Entonces ya nos queda bien adornadito la parte de adelante. Ay, qué belleza, qué ternura. Ya. Perfecto. Ahora, la partecita del encaje, esta. Ajá, esta. Entonces es la que viene acá en la tapita. Ajá, perfecto. Aquí. Entonces aquí le vamos a asegurar dándole la forma que nos quede el zapatico bien. Como el piecito. Sí. Pura silicona. Toca sostenerlo un ratico mientras eso enfría y no está entrando el candadito del pie, digamos. Sí. Te ayudo ahí. Bueno. Y acá. Lo sostiene. Y ahí me da la forma de la botica, digamoslo así. Ya, está la botica. ¿Listo? Listo. Bueno, entonces ahora le vamos a colocar la tapita. De esta manera. Perfecta. Y le vamos a poner. Qué belleza. No me lo imaginaba así. Con tiempo. Sí. Le podemos colocar a mano una puntada acá y acá. Para que quede mucho más fuerte. Para que quede más firme. Y ahí lo vas también a pegar, por ahora. Por ahora. Sí, esto se puede asegurarlo también a mano. Mejor. Para que nos quede más firme. Y luego de esa esquina. ¿Quién se iba a imaginar? Te cuento, Miriancita, que yo pensé que esos eran dos tarritos. Nunca me imaginé que fuera una plantilla de esa forma. Sí. Lo más demoradito ahí. Es como hacer un zapato, como hacer una bota. Un patincito. Sí, pero es un patincito. Bueno. Entonces, ahí le pegamos. Y ahí ya tengo la parte de abajo. Vea. Ya. Ay, divino. Levantamos y nos queda... Decorado por dentro. Y aquí la tapita. Ajá. Bueno. La parte del tarrito redondo igual. Lo acolchamos y le ponemos el encajito por el contorno. A ver, yo lo muestro. Mírenlo. Miren qué lindo. Está precioso. Con su encaje recogido. Y es un círculo igual de grande a la boca del tarrito. Sí. Acá lo tienes. Y le vamos a colocar también. Vamos a buscar la parte de atrás, que es el añadido de aquí. Con la costura de acá. Igual. Tenemos más tiempito, entonces le ponemos una puntadita. Claro. Solamente en la parte de atrás. Bueno, tú lo vas asegurando ahí y yo les voy mostrando esto que de verdad hace tiempo se hacía. Y era estas cajas, todas forradas. Miren, esta está en terciopelo verde. Terciopelo. Con un millaré súper lindo. Mírenlo. Acá tenemos el millaré. Mírenlo. 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 Por todas partes. Divino. Y la parte de adentro va acolchada. Miren. Va acolchada. Ahí la tienen. Y la tapa. La tapa lleva un millaré. Pero con fleco. Es un flequillo. Es el mismo millaré que tiene en la parte de abajo. Con fleco en la parte de arriba. Y también va todo acolchado por dentro. Mírenlo. Va forradito y va acolchadito. Vean qué lindo obsequio que pues hace mucho tiempo no se veía y ahora sí. Esto tan hermoso. También algún día de estos nos va a enseñar Miriancita. Le coloca un moño. Pero fíjense que el moño va en cinta cristal. Todo muy delicado. Todo muy bien puesto. Y esta es la caja hermosa que nos enseña Miriancita. Que hacía hace muchos, muchos años. Esto me encantó. Pero por acá les voy a mostrar. Tú sigue fijando eso. Ya vamos a poner el moño. Les voy a decir cómo pegan la cinta. Listo. Ya primero voy a mostrar tus cojines en forma rectangular. Mírenlos. Para el bebé, para la cuna del bebé me parecen lindos. Y acá hay uno dorado. Estos cojines también los usan para amarrar acá las argollas en un matrimonio. Y se ven delicadísimos en blanco, aperlados. Quedan también muy lindos. Miriancita, ¿vas a colocar ya la cinta? Sí, como no sabemos si es niño o niña, entonces lo hicimos blanco y le vamos a colocar la cintica amarilla. Ah, claro, amarillo sirve tanto para niño o para niña. Para niño o para niña. Y también aquí sí nos toca con silicona. Ajá. Vea. En todo el centro. Sí. Y lo llevamos acá. Bueno, Miriancita, asegura esa cinta. Yo quiero mostrarles. Miren este espejo. ¿Quién se va a imaginar que es todo acolchado? Viene el espejo pero lleva su borde todo acolchado y un encaje. Y miren qué regalo tan lindo para una quinceañera, para dar como el recordatorio. Yo sencillamente regalarlo me parece un obsequio que de verdad hace mucho tiempo se daba y era súper lindo recibir un espejo de estos porque pues adornaba el baño o en ese tiempo existían los peinadores. Se colocaban sobre un peinador bien lindo. Bueno, pues esa es otra idea que se ha traído para que ustedes la recuerden. Miriancita, tenemos este sofá. Les voy a mostrar este sofá. Lo voy a quitar de ahí. Y quiero que lo vean. Hace juego con la caja y con el espejo. Miren este sofá. Es una caja. Vean, es una caja y se tapa. Lógicamente, es la patica y ese es el sofá. Miren todo lo que ella hace y que podemos traer de nuevo a nuestras vidas. Para un almacén bien coqueto, para un regalo bien hermoso, te lo pueden encargar o si no pueden ir y tú se los enseñas a hacer. Yo vendí mucho, mucho. En diciembre. Todo esto en mi época. Imagínate, tenías. Entonces, yo aprovechando la oportunidad que su merced me da, de traerles para que las señoras recuerden o que lo intenten hacer porque esto es novedoso y gusta. Pero pueden tomar el curso. Ella ya tiene sitio donde les puede enseñar. Así que ustedes pueden ir y reinventar, rehacer, tener ideas diferentes que ya habíamos olvidado. Bueno, ¿qué te parece si hacemos un pequeño recuento del zapatico? Bueno, ya le digo zapatico, pero en realidad es un patincito. Lo importante es que nosotros tenemos el tarrito y sacamos la plantilla y le hacemos a la plantillita, le hacemos el abullonado. Le hacemos este abullonado. Eso me parece importante porque da una terminación linda. Primero el abullonado y luego sí le ponemos la riata para dar la forma del zapato. Y ya, es que esto es un trabajo demasiado rápido. Pero divino. Esto es... Porque miren, lo que lleva en la parte de encima es un círculo del tamaño del tarro. Sí. Y la parte de adelante la sacaste de la medida de la base. Sí. Y no le dejamos la tapa del tarro porque ya sería, se nos dificulta porque ya la tapa es muy... Muy abultada, queda muy acolchada. Entonces, por eso esto queda abullonadito y entras bien al tarrito. No, qué delicadeza. Eso es divino, pero hermoso. Entonces, ya le colocamos la cinta, puede ser amarilla, depende. Del color que quieras. Rosada o azul. Bueno, entonces le vamos a hacer un moñito. Primero, primero le vamos a poner la... A ver, enséñanos a hacer un moño bien hermoso. Primero colocamos las tiras que caen. Vea. Ajá. Doblamos, pero no traje cinta. Acá. No importa, mira, tiene tres dobleces. Sí. Es un moño muy sencillo. Damos la vuelta, la vuelta. A ver, hagámoslo acá. Ajá. Mire. Lo doblamos. Doblamos. Le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Aquí lo amarramos. Sí. Y aquí le damos la vueltica de acá. Y ya. Vea, ahí quedó el moñito. No lo cortes, no hay necesidad. Yo creo que ya las señoras entendieron. Y lo abrimos así. Y lo abrimos así. Vea. Y queda el moñito. Queda el moñito. Mira, hasta en encaje queda precioso ese moño. Sí, también. Delicadísimo. Mira qué lindo queda en encaje. Me encanta. Me encanta ese moñito en encaje. Sí, esto es. Queda como un ponquecito. Entonces es la misma. Vea, dos vuelticas. Abrimos, sacamos las orejitas. Y le dejamos este en el centro para taparle el arrugadito. Y se lo vamos a colocar acá. Perfecto. ¿Quién va a pensar que eso sea tan, tan fácil de hacer? Yo quiero que las señoras lo tomen en serio y lo trabajen para que vean que sigue. No, mirencita, ¿cómo no lo van a tomar en serio? Deben estar dichosas aprendiendo a hacer ese patín. Y vas a ver cómo se riega rapidito, rapidito. Y lo vas a ver en almacenes. Van a estar llamándote. Todo el mundo va a querer ir a hacer ese patín a tu casa. Claro que sí. Divino. Ya. No, ese patín está de ataque. Ahora, nosotros le podemos hacer un moñito en cinta de ilusión. Sí. De colores amarillo, de curva, verde. Lo que tú le dices. De colores pastel. Y si no, entonces cogemos una ruedita de encaje. Sí. Y le vamos a poner una florecita. Que la florecita también la podemos hacer en cintas. Muy bien. Pero, y la vamos a pegar acá. O otro adorno. Lo que quieran. Ahora hay botoncitos. O sea, hay cantidad de cosas. Le pueden pegar un patico, un pollito. Ay, qué tal, imagínate. Sí. Pero miren, a mí me parece que no debemos cambiarlo. Yo creo que yo, si lo quisiera vender, lo haría exactamente igual como tú lo presentas. Sí. Porque es que es de una delicadeza. Miren este. Vean, acá le ha colocado a los lados moño. Le ha colocado moñito acá al lado. Le ha colocado moñito al otro lado. Miren esa belleza. Y véanlo. Se lo voy a mostrar así. Así lo tienen. Está bellísimo. Se lo imaginan en tela. A mí que me mata la tela de cuadritos. Sí. Me privaría en uno azul clarito, en un rosadito de cuadritos con un encaje bien hermoso. Esto sería de infarto. ¿Sí? Sí. Y este es el pati. Imagínense. Es un trabajo rapidísimo. No tiene ninguna ciencia. Para nada. Y. Para nada, en absoluto. Bueno, Miriancita, ya acabamos eso. Podemos hacer todas las señoras, las abuelitas. Ahora hay mucha abuelita que está esperando su primer, su segundo nieto. Y no sabía qué hacerle. Bueno, ya tiene un patincito hermoso con lo que se va a lucir y se lo va a regalar con todas las cositas que necesita un bebé para ir a la clínica. Por ejemplo, llegar con todos los elementos para la limpieza, para el cuidado del bebé. Sí. Miriancita, hablemos de los cojines. Sí. Fueron un éxito total tus cojines y aún sigues enseñándolos. Sí. Y sigues enviando tu cuadernillo de puntadas. Sí, sí, las puntadas. Cinco puntadas. ¿En total? No, hay muchas. Pero mandaste las esenciales. Cinco, sí. Las esenciales. Las puntadas principales, pero hay muchísimas puntadas, muchísimas. Bueno, Miriancita, yo quiero que le cuentes a las señoras qué días se están dictando cursos, de qué hora, qué hora, cómo estás trabajando. Yo trabajo, depende el tiempo de las señoras también, porque yo mantengo en la casa disponible. Ah. No, las señoras me dicen por la mañana, por la mañana, por la tarde, por la tarde. Sábado o entre semana. Estoy a lo largo que la señora. Me encanta más el día sábado. Ah, qué bueno. Porque está uno más tranquilo de... Y tienes ayuda también en la casa, compañía. Sí, sí. Entonces, qué maravilla. Entonces, el día sábado es muy... Movido. Muy movidito el... Bueno, eso me gusta. El taller. Ya saben, al finalizar el programa van a encontrar teléfono, dirección, todos los datos de Miriancita para que ustedes vayan y aprendan a hacer esta cantidad de puntadas, no solo para cojines, sino para los vestidos de novia, para los vestidos de las niñas. De verdad que es hermosísimo. Miriancita. Bueno, Janicita, yo, con mucho amor... Dime. Yo quiero participar de mi taller. Ay, tan divina. Miriancita. Para sumarse muy agradecida. No, muchas gracias, tan divina. Y Dios la bendiga por darme esa... ¡Ay, qué emoción! Esa oportunidad de poder compartir. Ay, hermoso ese detalle. Me fascinan. Me parecen divinos. De verdad que los voy a poner en un sitio súper especial porque esto no lo hace cualquier persona. Estoy feliz. Sí, Janicita. Tan divina. Muchísimas gracias. Bueno, Janicita. De verdad que me diste en la... ¡Ay, el color está precioso! Muchas gracias. Yo sabía que le gustaba el celeste. Ay, hermoso. O sea, además me encanta la delicadeza de esos cojines. Y esto, ¿sabes qué? Me va a acordar mucho de mi casa, de mi mamá. Me dieron hasta ganar a llorar. Ay, no, Janicita. Hermoso, hermoso, hermoso. Porque de verdad que me acuerdo de estos cojines en las casas de mis tías. Me acuerdo de estos cojines en la casa de mi mamá. Entonces, bueno, muchísimas gracias a ti. Dios te bendiga. Que tengan mucho éxito con tus cojines. A ustedes, Dios de verdad, les abra ese corazón para que reciban estos cursos. Así como los da con amor, Miriancita. Yo también porque los amo. Y le pido a la Virgencita hermosa que me mande más talleritas como tú. Muchas gracias, Janicita. Un beso. Los quiero muchísimo. Gracias. Ay, Janicita, qué bien. Ay, Janicita, qué bien. ¡Suscríbete al canal!